Y vamos a cero ¿Qué dices? ¡Vamos! ¡Tóqueme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Y con la que está mañana estamos, gracias Arriba, agua natural Gracias por el momento y nuevamente Gracias Arriba Agua purificada Quienes no se están moviendo el ritmo y el alma ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Eso! ¡Caminamos! ¡Eso! ¡Desplaza! ¡Qué bien! ¡Mira! ¡Eh! ¡Lo tienes! ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso! ¡No hay que llorar! ¡No hay que llorar! ¡Vamos! ¡La vida suena de su carnava! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Listo! ¡Al fin! ¡Sumás! ¡Ahí con la mamacita! ¡Si así no se ve tan bonita! ¡Eso! ¡Le ponemos más fuerza! ¡Más fuerza ahí! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Con la mano arriba, mira Suba más Otra Oye, esta ¿Qué le dice? ¿Oye qué? ¿Oye qué? ¿Sí o no? ¿Para qué sufrir? Y aquí estoy yo La vida sola es un carnaval No hay que sufrir No hay que sufrir La vida sola es un carnaval No malo será La vida sola es un carnaval La vida sola es un carnaval No hay que sufrir ¿Qué le dice? ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Sí o no? ¡Vamos! ¡Vamos las cintas! ¡Vamos! ¡Esta! ¡Mira!